¡A tope de power ahí! ¡Honfire! Se celebrará el 3 de septiembre, tendrá dos pruebas de 5 y 10 kilómetros y transcurrirá, como de costumbre, por parte del recorrido de los encierros de Sanse. Así se presenta la Toro Style Run, la carrera ya clásica de la programación festiva de San Sebastián de los Reyes. Este evento deportivo acaba de abrir la inscripción para todos aquellos corredores y corredoras que quieran participar. La carrera infantil, dirigida a niños y niñas de 4 a 11 años, tiene un coste simbólico de 1 euro por dorsal. Corredores y corredoras que el 3 de septiembre saldrán de forma escalonada según las edades a partir de las 7 de la tarde. Tras ellos, a las 7 y media, saldrá la carrera absoluta. Tiene dos opciones de 5 kilómetros para mayores de 12 años y de 10 kilómetros para mayores de 16. En este caso, cada dorsal tiene un precio de 9 euros. Además, la Toro Style Run de Sanse viene con un aliciente nuevo para esta edición. El corredor y la corredora que hagan mejor tiempo en el tramo que transcurre por el trazado del encierro, aproximadamente 800 metros, recibirán su peso en cerveza estrella Galicia. Las inscripciones ya se pueden realizar en torostylerun.com. Los dorsales se podrán retirar el viernes 2 de septiembre en horario de tarde y el sábado 3 de septiembre en horario de mañana en The Style Outlets San Sebastián de los Reyes.